Bueno amigos Kanda Aquí este Les voy a enseñar Como descargar Y abrir Lo que viene siendo el La prueba de enlace Ya había subido un video Sobre todo pero Hay algunos que no saben como abrirlo Y pues bueno Como en el video anterior que subí A mitad del video se corto Este la Se corto la voz No se porque Pero bueno comencemos Lo primero que tiene que ser Yo dejare el link en la descripcion del video Windows Second Eso Ya esta No tarda mucho en descargar Máximo unos 50 segundos Por ahí Vale Yo aquí pausare el video Lo Lo que se termina de descargar Como ven Iniciando no tarda mucho Pero yo pausare el video Bueno Aquí ya se termina de descargar Ahora Vamonos A la parte Donde lo hayas descargado En mi caso En mi caso Mi PC Voy a esperar aca ahora Aquí esta Vale Recumentos En mi caso A mi si me descargo Descargue Y Aquí esta Windows Vamos a dar click derecho Extraer Se esta extrayendo Y vale Nos abrio este Instalador Le vamos a dar doble click Nos va a aparecer esto Bla 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 Comenzar Es rara que cae No tarda mucho Máximo unos 20 segundos Vale Como les dije Ahí viene Listo Aquí esta Gracias por les dar la prueba Aceptar Luego de esto Esperamos No vayan a hacer nada Y les va a abrir Esta nueva carpeta Donde dice Desinstalar Y enlace Lo que tienen que hacer es darle doble click aquí Y aquí es donde no se tienen que desesperar Realmente hay que tener paciencia Pausare tantito el video Porque se tarda Como estoy grabando Se tarda en abrir Bueno pues Aquí esta Dice Bienvenido Estoy a punto de iniciar la prueba enlace Recuerda que cuentas con Cuatro sesiones de 45 minutos Sin descanso De 15 minutos en cada una de ellas Bueno Entonces Aquí dice Le damos aquí Le dice Para activar La guía debe de iniciar el cronometro Bueno pues Pero a ustedes les va a aparecer esto Lo único que tienen por hacer es mapa Para activar la guía debe de iniciar el cronometro Lo que tienes que dar aquí en esta franquita naranja Que ves por aquí abajo Que aparece esto Que aparece esto Pero bueno Ya tienes que dar aquí esta franquita naranja o aquí abajo No es a la franquita Tienes que leer todo esto Voy Y le das en continuar Bueno Aquí en inicia Y inicia Sale 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 Y aquí es donde ya empiezas a contestar el examen Aquí están las respuestas Las preguntas Las respuestas Y pues bueno Eso fue todo en este video Espero les haya servido Suscribanse Y Adiós